Hola, al igual que con la lavadora, para el lavavajillas te recomiendo consultar el manual de instrucciones. Encontrarás una tabla con el listado de programas y la equivalencia de sus consumos, en litros de agua y kilovatios hora de energía. Los programas eco y cortos son los que ayudan a ahorrar energía respecto a los programas automáticos. Por ejemplo, en el caso de poner tres lavavajillas a la semana, en modo eco, podemos calcular un ahorro energético de entre 70-80 kilovatios hora a lo largo de todo el año, en euros de entre 10-15 euros. Es un consejo de la Escuela de la Energía.